Rosario al Sagrado Corazón de Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Alma de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame, corazón de Cristo, vivifícame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Para que, con San José, la Virgen María, tus ángeles y tus santos, te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío, semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío, semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío, semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. 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 Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Jesús, dulce y humilde de corazón, ha sed el mío, semejante al vuestro Sagrado Corazón de Jesús En ti confío 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 Sagrado Corazón de Jesús En ti confío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía, Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío, semejante al vuestro. En ti confío, sagrado corazón de Jesús, 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 En ti confío. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío, semejante al vuestro. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante. Ten piedad de los moribundos. Oración final. Que el corazón de Jesús, en el santísimo sacramento, sea bendecido, adorado y alabado. Con agradecido afecto. En todo momento. En todos los tabernáculos del mundo. Hasta el fin de los tiempos. Amén. Oremos un Padre nuestro y un Ave María por una persona enferma. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Me entrego y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, mi persona y mi vida, mis acciones, dolores y sufrimientos, para que no pueda hacer uso de ninguna parte de mi ser si no es para honrar, amar y glorificar el Sagrado Corazón. Este es mi propósito inmutable, ser todo suyo y hacer todas las cosas por amor a Él, al mismo tiempo que renuncio con todo mi corazón a todo lo que le desagrada. Por lo tanto, te considero, oh Sagrado Corazón, el único objeto de mi amor, el guardián de mi vida, mi seguridad de salvación, el remedio de mi debilidad e inconstancia, la expiación de todas las fallas de mi vida y mi refugio seguro a la hora de la muerte. Oh Corazón de bondad, mi justificación delante de Dios Padre, que apartó de mí los trazos de su justa ira. Oh Corazón de amor, pongo toda mi confianza en ti, porque temo evertir de mi propia maldad y fragilidad, pero espero todas las cosas de tu bondad y generosidad. Quítame todo lo que pueda desagradarte o resistir tu santa voluntad, deja que tu amor puro imprima tu imagen tan profundamente en mi corazón, que nunca pueda olvidarte o separarme de ti. Haz que obtenga de tu bondad la gracia de tener mi nombre escrito en tu corazón, porque en ti deseo deponer toda mi felicidad y gloria, y vivir y morir en la servidumbre a ti. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.